Hoy ha perdido el... El tercero ya ha subido Hoy ha perdido el... ese que teníais vosotros, David, ¿no? Los tres han perdido Buen saque Pinta que ha ganado uno Pero los tres nuestros que teníamos en el... Ah, dale, dale Han perdido el visual ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Hola Mario Claro que uno era bueno y le mandaron para allá ¿Para qué les queríamos? Llevan al premio Claro Vale, venía a complicar, venía a complicar No pasa nada ¡Ven! Así que yo como un... ¡Ven! No eran buenos, digo, por fácil, pero venga ¡Ven! 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 ¡Que bien! ¡Minuto! ¡Ven!